¡Ey, Braster! Fargan ¿Pero Braster, qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver que te vea Tú lo llevo aquí, tapaos Yo llevo aquí tu gracia Tu gracia Ay, Braster Oye, buen carro este, ¿eh? Sin duda alguna Uno de los mejores Espérate, que te pido el rebufo, crack ¿Pero este Bargur, Braster, qué es esto? No lo sé, no lo sé, tío No preguntes, es mejor Ya no... Dejarnos llevar, ¿no? Sí, sí, sí ¿Este carro poder atropellar a las personas o ni eso? Yo creo... Aunque me la llevo, me la llevo de viaje ¿Te la llevas? Me he llevado a una persona de viaje La pregunta es, ¿has visto personas? Porque yo no veo ni una Sí, por la calle Parece que estamos en agosto A las 3 de la tarde No hay nadie No, no, ahí... Yo he atropellado a dos personas Claro, ha corrido la voz De que hay un loco suelto y... Oh, mira, mira lo que hay ahí delante, tío Míralo A ver A ver, dejen pasar ¿Tú tienes pito, Fargan? Y bien grande, Braster Yo sí tengo, mira Mira, mira ahí pito Mira lo que hay ahí delante ¿No lo has visto, no? Oh, sí, sí, sí A ver Oh, wow, wow, wow Ahí, ahí ¿Qué haces con esto? No lo sé Creo que no ¿Nos podemos bajar del coche? No Eh, metamorfosis Señor, quítese de en medio, por favor ¡Una persona! Madre mía ¡Señor! ¡Señor! ¡Que me le llevo de viaje! Venga, gratis este paseo Gratis Qué suerte, cabrón Es que si los pillas se quedan como sentados a tu lado, tú Qué suerte, cabrón Gratis, tío Y aquí sea yo Viaje gratis Venga Así somos Bueno, he intentado atropellar una moto y... Y no he podido Dios, el volante este tiene un palazo ahí, tú Clavao Como que un palazo Sí Aparten, señores Gracias En el pie seguro que hay gente ¡Que voy! ¡Cuidado, señora! Vale, he llegado Siéntese, señor Sin miedo ¡Eso es! ¡Nos vamos a la playa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sentarse, chicos! ¡Que nos vamos de viaje! ¡Vamos! ¡Chicos! Bueno, bueno, bueno Bueno, que monto a uno ¡Que me lo llevo! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Adiós! ¿De dónde voy? ¡Vamos, vamos! ¡De viaje! ¿De dónde voy, tío? ¡Cuidado ahí, Fargan! ¡Recto, recto! ¡No te quiero a nada! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Hostia, terrible, eh! ¿Está bien? ¿Qué haces? ¿Qué te puedes caer del coche? ¡A ver, cuidado que se nos buguea esto! ¡Blaser, voy! ¿Estoy dentro de ti ahora mismo? No, 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 estoy yo dentro de ti ¿Estoy dentro de ti? ¿Lo sientes? Porque yo estoy transparente, tú, ¿no? Yo estoy dentro de ti ¡Ah! Lo sentiste demasiado ¡Me hiciste daño! ¡Buenos, eh! ¡Los giros de la muerte! ¡Es que me he engañado! Porque las ruedas Van más atrás de lo que parece ¡Cuidado! ¡Sí, tío! ¡Wow, wow, wow! ¡Calla, calla! ¡Los giros de la muerte! ¡Claro, claro! ¡Eso es lo que me ha pasado a mí! ¡Que giro con el morrito! ¡Eso es lo que me ha pasado! ¡Giras con el morro! ¡Y las ruedas, en realidad! ¡Están atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Toda la razón, Fargan! ¡Tío muy sabio! ¡Muy listo! Como se nota que llevas Nada más que 80 años Jugando GTA ¡80! Llevo más Yo lo diseñé Las ruedas estas, además ¡Pues qué cabrón! Fue un troleíto que hice A los desarrolladores ¡Yeeh! ¡Joder! ¡Sabes! ¡Yii! Vale, ten cuidado aquí Que este... Vale Ese coche no es para hacer Un parkour... Cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Empúquate, empúquate! ¿Qué está pasando? ¡Oh, qué bueno! De nada, tío Aquí estoy para ayudarte, amigo Se me había quedado un poco raro, ¿eh? El vehículo... ¿Tienes? Sí, sí, sí A ver, aquí ¿Qué hay que hacer? Dale, dale Aquí, con el bordecito este Tío, es que... ¿Todo el parkour va a ser con este coche? ¡Joder! ¿Cómo rebota esto? ¡No, no, no! ¡Me he caído! Pero lo tengo ¿Todo el parkour va a ser con este coche, tío? ¡No me jodas! ¡No me jodas ni empeodas! ¡Está muerto! Consejo, consejito del día, ¿vale? No vayas muy pegado a la pared Porque te vas a la vergota ¿A vergotas? Sí, te vas a vergotas ¡A vergotan! Que no vayas muy pegado a la pared ¡A vergotan! ¿Dices? Sí, te vas a vergotan ¡Qué guay, eh! Sí Con el pingüino A que te metan paraguas tú ¡Cuidado! ¡Me cago en la leche, tío! Tío, dos veces en el mismo sitio Esto es como... Solo el ser humano Es capaz de tropezar dos veces Con la misma piedra ¿Sabías ese dicho? Sí Y los perros también, eh Te lo digo por experiencia ¿Tú crees que los perros también? Sí Mi perro se mete una hostia En un sitio Y a los cinco minutos se mete la otra En el mismo sitio No puedo creer esto yo, eh No, no, no Baja, baja, baja Y ahora sube Claro Muy bien, Braster Claro, tío Muy bien, eh Claro, tío ¡Tepotro! Bueno, uy Casi lo hace de forma espectacular, eh Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hostia, Pedrín Claro, con este coche A saber dónde cojones tienes que torcer Claro, por eso han puesto esto a posta Es que son ratas, eh Sí, sí, sí Y de cloaca Pero de cloaca de esas de... Qué chapeste, eh También te digo que el coche sí que gira muy bien, eh A ver, está hecho para llevar los equipajes de los aviones, Fargan Esto es una máquina Pero vamos a ver A ver, una máquina quizá para hacer esto, no Pero... Vamos a ver Que no tenga potencia no significa que sea malo No subestimes el poder de... El control no sirve de nada Claro Hay que aprender a controlar Hay que saber subir y bajar Joder, tú Oye, pues lo vamos haciendo de... Está un poco efesivo el camino Sí, un poquito, la verdad Pero lo vamos haciendo de putish mother, eh A ver, no es difícil No, está bien, está bien La cosa es como... Que no tiene potencia No tiene nada de potencia Que sería un rollo caerte ahora y hacerlo de nuevo No te voy a trolear Tranquilo No soy mala gente No soy mala persona Yo te empujo Bueno, bueno Si al final lo sube todo Claro, no Que esté... Bueno, bueno, bueno He hablado demasiado rápido Bueno, a ver Yo también Yo también Es decir que me he caído Pero bueno, porque he querido Vale, vale, vale Pero tengo truquito Tengo truquitos ¿Cuál es el truquito? No parar No pares Buen truco ese, eh No pares, eh No pares Tengo el punto Eh, eh Vamos ¿Cuántos puntos? 29 de 50 ¿50? No sube ¿50? ¿No sube? Vale Freno y acelerador ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! Se cayó No avanza Se partió su madre Vale, tiene razón Tío, no hay que parar, eh Si paras Estás hundido Se partió su madre Espera, espera Que ahora se acelera Espera, espera Que ahora es el mejor coche De la historia Tío Vale Truquito para lo siguiente ¿Vale? No hay que ir arrebatado Dando vuelta en la jipeta Vale Si haces la Si haces lo de X esto Va bien, eh Freno No el freno de mano Sino el freno Normal ¡Joo! Vale Tengo el punto Sube Hijo mío Madre mía Lo que le cuesta No llegamos Al avión Con las maletas ¿Eh, Braster? No ¡Hostia! Espérate 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 Ahora vengo ¿Cómo se pilla este punto? ¡Hala! ¡Oh! Bueno ¡Wow! Me sabe mal ir tan veloz La verdad Este punto se pilla Vienes así ¡Joder! Vaya coche ¡Hostia! Hay que coger carrerilla Vale Vale, vale Potencia por dos Potencia por dos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Hoy torcidísimo! ¡Oh, Dios! Es que la potencia por dos no No mola Vale, vale Lo siento Potencia por uno Tío, déjate llevar Esto es dejándose llevar ¡Tío! ¡No me jodas, hombre! Que esto es difícil, ¿eh? Que no llego al final Hostia, yo tampoco, ¿eh? Vale, ya sé cómo llegar ¿Quieres saber cómo se llega? No Hostia ¿Seguro? Porque sé 100% cómo llegar Llegando Tiene un truco Se llega Llegando, ¿no? ¿Ha llegado? ¿Llegaste? No ¡Tío! Venga, hombre Si mi truco funciona Te digo cómo Venga, dímelo, dímelo Voy a ver si funciona el truco primero Dame un segundito Aparta un momento No vengas Estoy llegando, ¿eh? Mi truco no No ha sido del todo correcto No ha sido del todo correcto Mi truco, ¿eh? Buah Que va, que va Que va, que va ¿Esto qué es? Señoras y señores Os presento el El parkour del año No te caigas, señor Vale, buena, buena Vale, tío Tiene que ser con carrerilla Desde aquí Es que no hay otra Mira, que por no Tiene que ser con carrerilla Desde el final Lo tengo ¡Hijo de una hiena! Es imposible, tío Pero si he ido perfecto Anda, me faltaba uno O sea, no se puede ir más No se puede ir más No se puede ir más rápido ¿Quieres que intentemos Pillarme el rebufo Y lo consigue? Hostia, la madre Que te parió Pues ahora te pillo yo el rebufo A ver, voy desde aquí Mira, este lo paso con el pene Mira, pum Claro, claro Este es fácil El siguiente es fácil también Es como así Yo creo que hay que ir así ¡Joder! En este creo que hay que ir aquí Pon, pon, pon Hay que como que hacer la parábola ¿Sabes? Lo tengo Lo tengo Exacto Exacto Es hacer justo Entrar ahí hacia abajo Y acelerar Creo que va mal No, 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 no Que cabrón eres, eh, rata Ahora te vas a caer ahora pa' bajo, rata Era un truquito Te vas a caer pa' bajo ahora, rata Este coche no puede, bobo ¿Cómo que no puede? No puede, bobo ¿Cómo que no puede? Este coche no me tira a mí ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Qué puta rata, tío! Eso no te la esperabas, eh, rata ¿Tú por derecha? Voy a por la izquierda Pues no vayas por derecha Pues tú tampoco por la izquierda ¿Cómo que no? Eso no te la esperabas, eh, esa aliadita No, no Muy buena, muy buena Bien traída, Fargan Me llaman togeto Togeto Torecto Torecto, ¿no? No curva bien porque es to Torecto Yo creo que por aquí es por la derecha Se va a pensar que vamos a ir por la derecha Sí, 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 sí Pienso igual que tú Pues los dos jodidos Hay que pensar Que piensa O sea, hay que pensar Que Lo contrario de lo que pensemos que piensa Exactamente ¿No? ¿Quieres decir? Claro Porque si él piensa Que vamos a pensar eso A la derecha Pero ahora es a la izquierda Ahora sí Seguro, vamos ¿Ves? Te he dicho que había que pensar Lo contrario a lo que él pensara Que nosotros pensásemos Claro Le hemos violado la mente aquí al creador Sí, tío ¡Hostia! Buenísima Aquí le violeteamos, eh Y la mente Vale, esto es Aparte, por favor A ver Vale, lo tengo Es que no puedo Es que no puedo ¿Qué tú que se está haciendo de noche? Pero bueno Es verdad, tío Pero esto que parkour es, tío Pero Que cada vez se ve menos, tú Pero que este que está Está anocheciendo ¿Qué es esto? Se está poniendo más oscuro Que el sobaco de un grillo esto Pues porque Porque hemos tardado tanto En hacer este parkour Que se ha hecho de noche, Fargan Pero eso No sé, tío No, no, no Es que ¿Sabes qué pasa? Que los parkour estos No se pueden poner Mediodía despejado No se puede Entonces pues Avanza el tiempo, parece Pero que acaba de hacer el coche ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, es mejor ir Es mejor ir Más para aire No Olvídate Olvídate de lo que te he dicho Olvídate de lo que te he dicho Que te olvides de lo que te he dicho ¿Quieres un empujoncito? Lo he sacado Ala, ala, ala Pero si es que tuerce Tuerce una barbaridad Parece que Vas a torcer Y luego no ¿Sabes? Sí, sí No tú quieras, calla ¿Vamos por aquí? Braster, nos va a caer la noche Y la noche alberga vergas ¡Qué asco, tío! Ay Me tiene hasta los huevos El coche este Claro, es que este coche No es para eso Es que se nos va a... Yo he perdido tres maletas, Braster Oye ¿Cómo se llamaría... Joder, tío En el final Alberto Gotas En catalán ¿Cómo se llama? Albert Gotas Albert Gotas Albert, ¿no? Se llamaría Albert Gotas Tío, ¿qué le pasa al coche? Este tío Pero qué, pero qué, pero qué, pero... ¿Qué es esto? No llegamos al aeropuerto Nos van a despedir Bueno, bueno Es que también te digo Nuestro primer día de trabajo Nos han puesto la... Nuestro primer día de trabajo Nos han puesto la ruta más difícil Para llevar las maletas Ay Claro Ay, Dios mío Me quiero... Me quiero meter un tiro en el pie Esta es la ruta más difícil Para llevar las maletas a un avión Es que yo no sé Cómo nos han hecho Ir por aquí, tío Pero, tío Pero, ¿por qué me estoy cayendo aquí? ¿Qué, qué, qué, qué... Pero, ¿qué pasa? Iberia Mmm... Ya no quiero trabajar para vosotros Esto es terrible, tío Bueno, 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 bueno Es el final, tío Vale Lo tengo Voy a reiniciar A tomar un poco Es el final, eh ¿Cómo pasó esto, tío? ¿Y esto? Con cuidado No te lo estás demasiado Es despacito, vale Vale, ahí Cuidado, eh Cuidado Perfecto, tienes Vamos Mira ahí, Pito Ya llegó el vuelo Que no se... Se va a ir el vuelo Ya lo hemos perdido Cuidado Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno Que justo Que justo está esto, tío Vale, calma Recuerda que las ruedas aquí Van Aquí Vamos, chimuelo Al pozo Joder Joder No sé ni cómo he pasado esto Joder, Fargan Tienes una suerte, tú Yo sé ni cómo estoy pasando esto Está teniendo una potra Pero... Pero brutal, eh Imagino que esto no hace rueda, ¿no? Bueno, poco a poco, eh Solo el preguntarlo Me hace gracia, tío Lo hace, lo hace Hace, 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 eh Es que es de noche, tío Qué cojones Pero, tío Si es que esto está más justo Si es que choca, tío Si es que ha puesto un turbo aquí Voy a por el tío este de la carrera Y le reviento a palos O sea, le reviento a palos Si pone un turbo aquí ahora mismo De estos típicos De estos típicos troleos, ¿no? Sí, sí De los del típico Joder, aquí tienes que ir con un contoneo de cadera Lo tengo, lo tengo Guau, qué contoneo ¿Cómo contonee, Braxter? ¿Cómo contonea? ¿Cómo contonea? Tienes que contonear ahí, eh Contonea, aquí Delante de Braxter para que lo vea Contonea ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Contoneo Guau, ni contoneo ni nada Le suda a los cojones Tú contoneo Yo con todo lo veo Ahí va Cuidado, espera Que me he chocado A ver, aquí cogemos la mercancía El equipaje ¿No? Ya está, ya está Llevamos el equipaje desde que hemos salido Ah Aunque yo he perdido una manetita A ver, esto ¿Y ese turbo? Pero es que no he podido frenar ni nada, tío ¿Qué mierda es esto? Ponme un punto ahí ¡35 puntos de 50! Bueno, chavales Este parkour lo veréis en 8 partes Espero que os guste ¡MITERAL! Espero que os guste Saber que vais a tener dos días vídeo ¡Dos días seguidos vídeo! ¡Wow! ¿Qué dos días? Dos días seguidos Lunes, miércoles Te cago en la leche En la leche ¿Y? ¡Sube, hijo! ¡Sube, cojones! Nos van a despedir Vale, vale, vale Lo tiene, lo tiene, lo tiene Perfecto, perfecto Sí, que voy a tener Que voy a tener No, no, no Lo tiene, lo tiene Ya está, ¿no? Falta más carrerilla Sí, sí Pero bastante mal ¡¿Y qué hace?! ¡Hostia! Tío, qué putada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Al borde de tenerlo ¡Carlos! Tengo que hacer todo esto ¡Todo! Increíble, tío ¿Tú lo tienes? Yo sí ¿Y cómo has pasado? ¿Cómo has pasado ese trozo? ¡Uuuh! Un infartito de hámster Perdonen Ese trozo Lo tengo porque Porque he sabido llevarlo He visto Lo que te ha pasado Y digo ¡Uy! No puede pasarme a mí Pues espérate Que me pasa otra vez ¡Uuuh! ¡No! Este coche se da un asco Este coche da un asco Terrible, tío ¡No! ¿Qué ganas tengo De quemarlo Cuando lleguemos al aeropuerto? ¿Lo vamos a quemar? Hombre, que lo voy a quemar Con las maletas dentro Para nada quiero despistarte, Fargan ¿Cómo? Que para nada quiero despistarte Ah, encima me dan las largas La rata Para cegarme ¡Me estás pegando! Es que como es de noche ¿Qué pasa con esto, tío? Es que es de noche, tío Es que es de noche, tío Vale, era más despacio De lo que parecía Allá voy San Pedro ¿Cuántos puntos llevamos? Llevamos 8 de 50 Sí, mis cojones 36 de 50 ¿Te lo crees? ¿Pero qué cojones? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído! ¿Cómo que te has caído? ¡Que me he caído del coche! A mí me ha reventado esto, tío ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, huevón! ¡Mira, mira, 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 loco! Y esto de noche Yo quiero hacer esto de día No entiendo Porque Porque es que Es que hay que tener una mente perversa Para poner que se haga de noche, tío Porque esto no se ve ni un pijo ahora Mente perversa Esto, esto Hay que tener una mente De, de, de De depravado ¡Bueno! ¡Pero, tío! ¡Que me caigo del coche! ¡Que se me sale el tío del coche! Te tienes que caer al final ¿Qué, qué? Tienes que Te tienes que No, te tapa Voy a ir, voy a ir lento Espérate, voy a ir lento A ver, te veo, te veo Veo unas lucecitas por ahí Aquí, mira Te pongo las largas ¡Ah, mira! Es más lento ¡Qué hostia, coño! Sí, sí Es la sorpresa final Sí ¡Sorpresa! Bueno, aquí no habrá ni que torcer, ¿no? Porque esto te lleva solo Hostia, bueno, bueno, bueno Bueno, te lleva regular, ¿eh? Sí, ya veo Te lleva regular ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Y estos saltos? Veo un turbo ahí Vale, no sé qué va a pasar Pero hay un turbo ahí Así que voy a acelerar Saltito ¡Oh, my God! ¿Qué? ¡Oh, my God! No me tires al agua, por favor No me tires al agua No me hagas esto ¡No me lo hagas! No me lo hagas No me lo hagas No me lo hagas No Me lo hizo Te lo hizo Me lo hizo Me lo hizo Caíste Me lo hizo, tío Me lo hizo Y tengo que empezar aquí otra vez Vale, turbo Más turbo Me lo hizo, tío Voy Uf, he llegado a la orilla Pero de chiripa, ¿sabes? Ah, genial He llegado In extremis Vale, a mí me ha rebotado Y me ha tirado para atrás Hacia el agua Te veo Madre mía Qué vistas más bonitas Con la luna Y las estrellas Y todo Farcan aquí Ojalá todo en los parkour de noche Para ver las estrellas Que es lo que nos gusta de un parkour Ver las estrellas Sigue, sigue mi, mi voz Sigue mi pito Vale, ¿cómo hay que caer? ¿De frente? Pues coge carrería a tope Ahí Te pones el culito en lo blanco Y te dejas llevar Como yo ya tengo el punto Voy a intentar ayudarte ¡Para! Lo tengo, lo tengo Vale, vale, vale Casi le caigo a este hombre encima Pero le ha faltado Le ha faltado nada, ¿eh? Madre mía Vale, tienes el punto, ¿no? Sí Vamos ¿Cuánto falta para llegar al aeropuerto? A ver, a ver 38.5 Espera, espera, espera Espera, espera, espera Yo no me puedo ir del parkour Sin pegarle fuego a este coche Y me lo han puesto a huevo A ver Oh, oh, oh ¿Se le prende fuego o no se le prende fuego? Bueno, coche lo sé Pero yo estoy Estás en llamas y bailas, ¿eh? Oye Mi fuego no quema, Fargan Me ha pinchado las ruedas ya, ¿eh? Tío Tío, tío, tío Pero, ¿y este parkour? Eh, ahora solo hay una hoguera, tío Me ha pinchado las ruedas Espérate Voy a intentar que se queme Y explotar contigo Ahí, dale, dale, dale Más Más Un poco más Mira, soy el motorista fantasma Méteme fuego Somos el motorista fantasma Quiero Que ahora Ay, tío, tío De verdad Esto es terrible, tío Quería prenderle fuego Y lo he conseguido Muy bien, verás Pero nos hemos prendido nosotros El coche no ha explotado Ya, tío Es que no entiendo Por qué no explota Vale, creo que todos los puntos Están aquí finales, ¿eh? Por suerte Por suerte A ver ¿Cuántos puntos yo? 40 de 50 41 42 43 Vamos, vamos Está aquí, está aquí 44 Aquí nos recoge las maletas Por fin Iberia Os voy a denunciar Aquí nos recoge las maletas Ha sido un largo viaje, tío Pero lo hemos conseguido Sí, tío Escúchame También te digo que Para ser una carrera metamorfosis Eh No hemos cambiado de coche Ni una vez, ¿eh? Y la meta La meta de verdad Qué de lo bueno En serio la meta está aquí ¿En serio la meta está aquí? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 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 Lo que te digo Qué vergüenza ¿Habraste? Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Yo ya No me No voy a hablar No voy a hablar No hables No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar